Hola, ¿cómo puede ser que hayas entrado a este vídeo si está bloqueado en tu país? Bueno, ya que estás aquí te vas a tener que enfrentar al reto imposible. Se compone de cuatro partes, empezando desde la más fácil hasta la más difícil. ¡Suerte! Ahora, a por el segundo reto. ¡Vamos a por el tercero! Si lograste pasar todos los retos, ahora te espera el más difícil. ¡Suerte! ¿Lograste hacer uno, dos, los tres retos? Dímelo en los comentarios, que voy a leer absolutamente todos. Así que, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!